Hola chicos del curso Termodinámica de Ingeniería. En esta clase vamos a aprender propiedades de sustancias puras y básicamente lo que vamos a aprender es condiciones para que hayan cambios de fase. Primero, una sustancia pura es toda aquella sustancia que tiene una composición química invariable. Composición química invariable. Bajo esta definición, una sustancia pura también puede ser una mezcla de diferentes elementos o compuestos siempre que haya una mezcla homogénea. Y no experimente cambios en su composición aun cuando puede experimentar cambios de fase. Por ejemplo, hablamos de una sustancia pura cuando tenemos el nitrógeno molecular, ¿cierto? Cuando tenemos aire. ¿Por qué? Porque el aire no experimenta cambios en su composición. Y por otro lado también podemos tener agua en estado líquido y vapor como una sustancia pura. Existe cambio de fase pero sigue siendo una sustancia pura. En el caso del aire que está en contacto con un líquido, no podemos hablar de una sustancia pura porque la composición es diferente. Tenemos líquido y tenemos aire. Ya no hablamos de una sustancia pura. Composición de cada fase. La composición de cada fase es diferente. Ahora, nosotros conocemos los distintos estados de agregación de las sustancias puras, ¿cierto? Tenemos un sólido donde las partículas están fijas en una determinada posición y vibran, ¿cierto? Las partículas están unidas entre sí a través de estos enlaces moleculares, enlaces atómicos. Las partículas tienen una forma y un volumen determinado en un sólido y tienen un orden molecular. Por otro lado, cuando hablamos de un líquido, las partículas tienen un movimiento relativo entre sí. Están cohesionadas, ¿cierto? Están relativamente juntas. Las partículas tienen una forma determinada al recipiente que los contiene y tienen un desorden menor. Un desorden menor en relación con el estado gaseoso, ¿ya? Y aquí uno puede ver un cierto desorden, en cambio en el estado sólido uno ve un orden completo. Por otro lado, las partículas gaseosas, el estado gaseoso, perdón, tiene partículas que tienen completa libertad de movimiento. Están alejadas entre sí y suelen tener choques, ¿ya? Choques elásticos y tienen una forma y un volumen indeterminado y existe un desorden molecular mayor considerando el estado líquido. La fase de una sustancia pura se determina en base a la presión y a la temperatura a la que está sometida. Y como ya les he comentado en algunas clases, no solo es importante la presión y la temperatura, claro, de un cierto estado, sino que también en el cambio de fase, porque la presión y la temperatura en ese cambio de fase se mantienen constantes y eso lo vamos a revisar durante la clase de hoy. Cambios de fase, ¿cierto? Es posible encontrar variadas situaciones donde dos fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, el agua existe como una mezcla líquido y vapor en la caldera y en el condensador de una termoeléctrica, ¿ya? Y el refrigerante, por ejemplo, pasa de líquido a vapor en el congelador de un refrigerador. Una sustancia puede encontrarse en diferentes formas debido a diferentes condiciones termodinámicas. Por ejemplo, aquí tenemos un estado 1 donde tenemos un líquido comprimido que está a una atmósfera de 20 grados Celsius. ¿Qué quiere decir que esté comprimido? Es una sustancia líquida que no se encuentra a punto de evaporarse, perdón, y a esto también se le llama líquido subenfriado. Nosotros sabemos que el agua a 100 grados Celsius, ¿cierto? Está en equilibrio con el... está en saturación y si yo le agrego un poco de calor, esa agua se va a evaporar, ¿ya? Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, agua a 20 grados Celsius, hablo de un líquido subenfriado o un líquido comprimido. Otra condición termodinámica es la del líquido saturado, que es una sustancia líquida que se encuentra a punto de evaporarse. Es decir, que cualquier adición de calor, por pequeña que sea, iniciara el cambio de fase para evaporación, que es lo que les acababa de decir. En este caso, esa sustancia es 1 atmósfera y 100 grados Celsius, siguiendo con el ejemplo del agua. Ya cuando estamos a 100 grados Celsius, nosotros sabemos que puede haber cambio de fase. En cambio, a 20 grados Celsius no existe el cambio de fase a una presión de una temperatura. Otras condiciones termodinámicas importantes, una mezcla saturada, líquido-vapor. Ustedes se fijan aquí, 1 atmósfera, 100 grados Celsius. A esa temperatura y a esa temperatura coexisten, pueden coexistir ambos estados de agregación. El estado líquido y el estado gaseoso, en este caso para el agua, por las condiciones 1 atmósfera y 100 grados Celsius. Estas condiciones son distintas para cada especie. Ya aquí estamos dando los ejemplos para el agua. Otra condición que ustedes pueden tener, o otra forma de sustancia, es el vapor saturado. Es una sustancia gaseosa que se encuentra a punto de condensarse. Es decir, cualquier pérdida de calor, en este caso, por pequeña que sea, iniciará el cambio de fase por condensación. Ustedes tienen vapor saturado a 1 atmósfera y 100 grados Celsius y si retiran calor de alguna forma, ese vapor va a empezar a condensarse. Eso se llama vapor saturado. Y claramente pasaría a este estado de mezcla saturada, líquido-vapor. Y una quinta condición sería la de vapor sobrecalentado, donde tenemos una sustancia gaseosa que no está a punto de condensarse. Es decir, que debe recorrer un tramo de enfriamiento, cierto, con un calor, un determinado calor sensible, para iniciar el cambio de fase por condensación. Ya cuando nosotros calentamos o enfriamos una sustancia, sin cambio de fase hablamos de un calor sensible. Ya cuando un aumento disminuye la temperatura, hablamos de un intercambio de calor sensible. Sin embargo, cuando hablamos de un cambio de fase, nosotros vamos a incorporar un coeficiente, podríamos llamarlo, que se llama calor latente de cambio de fase. Esa es una propiedad de la sustancia, ya. Y aquí en un diagrama, temperatura, volumen específico, podemos ver que a 20 grados Celsius y un determinado volumen, cierto, tenemos un punto uno. Ya tenemos un cierto líquido subenfriado o líquido comprimido. Cuando nosotros le agregamos calor, cierto, esta mezcla absorbe calor, va a calentarse, calor sensible, cierto, hasta llegar a un punto donde están los 100 grados Celsius. Esta es aprovechar, si ustedes se fijan, es una isobara, ya, o isobara, que esta es el camino que sigue esta sustancia en un diagrama, temperatura, volumen, donde nosotros podemos ir viendo cómo cambia la temperatura del fluido y el volumen del fluido, ya. Entonces, nuevamente, a través de esta isobara, a una atmósfera de presión, se va a aumentar la temperatura, cierto, porque está absorbiendo calor y va a llegar a un punto dos que está a 100 grados Celsius y un cierto volumen. A esta temperatura, este líquido, que estaba ahora saturado, llega a la saturación, empieza a convertirse en vapor y aquí, entre los puntos dos y tres, tengo una mezcla saturada de líquido y vapor. Ahí están coexistiendo el líquido saturado y el vapor saturado. Y si yo sigo absorbiendo calor a 100 grados Celsius, cierto, voy a llegar a un punto de vapor saturado, que sería este punto cuatro, y luego, si sigo aumentando la temperatura, o si sigo agregando calor, perdón, ya no me voy a mantener una temperatura de saturación, porque ya ocurrió el cambio de fase y este vapor se va a empezar a sobrecalentar, ya, y entonces ustedes se fijan que aumenta la temperatura y aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque este gas, al estar, este vapor, al estar sobrecalentado, sus moléculas están cada vez más separadas, ya. Y aquí ustedes pueden observar los niveles de energía que están asociados a cada uno de estos puntos. Primero tenemos un líquido subenfriado, agregamos energía hasta llegar a un líquido saturado en este punto dos. Después seguimos agregando energía, donde, insisto, no hay cambio ni de presión, porque estamos en un isobar, ni de temperatura, porque estamos en un cambio de fase, cierto, hasta vapor saturado. Este punto que está acá es vapor saturado, cierto, y ahí seguimos calentando hasta llegar a vapor sobrecalentado. Y entonces aquí este va a ser un líquido saturado, acá una mezcla, líquido, vapor saturado. Y si nosotros dibujáramos distintas curvas de esto mismo, de líquido, mezcla saturada, vapor saturado, para distintas presiones, nosotros podríamos dibujar algo que se conoce como una campana, cierto, que se da cuando uno tenemos cambios de fase. Y qué es lo que va a pasar, que cada vez la coexistencia a mayores presiones, porque aquí vamos a colocar una presión más alta, a mayores presiones cada vez vamos a tener una coexistencia más corta entre el líquido y el vapor. ¿Por qué? Porque la energía necesaria para evaporar a mayor temperatura va a ser menor. Este calor latente de cambio de fase, que vamos a observar acá, va a ser menor. Porque este calor latente es una diferencia entre la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Ahí tendríamos que estudiarlo en tablas termodinámicas, ¿ya? Cambios de fase de sustancias puras, es lo que estamos estudiando ahora. La temperatura de saturación es la temperatura, y esto es importante conocer, temperatura de saturación es un término que ya les estaba comentando, es la temperatura bajo una determinada presión en que una sustancia pura empieza a hervir, y se le denomina como T-SAT, ¿ya? Y la presión de saturación es la presión bajo una temperatura determinada en que una sustancia pura empieza a hervir, y se le denomina como P de saturación. Y nosotros podríamos dibujar en un diagrama presión-temperatura, las presiones de saturación versus las temperaturas de saturación, y para el agua obtendríamos una curva de saturación característica, que es esta. Y para distintas especies podemos tener distintas ecuaciones presión-temperatura de equilibrio, ¿ya? Esto es una curva de equilibrio. Durante un proceso de cambio de fase resulta obvio que la presión y la temperatura son propiedades dependientes, y que hay una relación definida entre ellas, ¿cierto? Es decir, que para esta temperatura, 50 grados Celsius de saturación, existe una determinada presión a la que esta especie está saturada, ¿ya? Esta temperatura depende de esa presión y viceversa. Y la curva de saturación es característica para cada sustancia pura, y como yo les decía, esta es en particular para el agua. Bien, ahora veamos algunos diagramas que son interesantes para estudiar estas propiedades de cambio de fase. Si se fijan, este es un diagrama temperatura, volumen específico, que es justamente el diagrama que teníamos acá. Voy a limpiarlo un poquito. Y nosotros teníamos una curva, una isóvara. Y aquí, en este diagrama, tenemos múltiples isóvaras. Y lo que yo les decía es que esta región donde coexisten el líquido y el vapor, están bajo esta campana imaginaria, ¿cierto? Y estos tramos son cada vez más pequeños, ¿ya? ¿Qué cosas importantes podemos destacar de acá? Cada una de estas es una isóvara. A medida que vamos subiendo en el diagrama, son isóvaras de mayor presión, ¿ya? Y si se fijan aquí hay un punto, que es un punto crítico, que se da para el agua a la temperatura crítica, 373,14 grados Celsius. Esta isóvara 22 megapascales y 0,003155 de volumen crítico, volumen específico, donde este volumen específico es metros cúbicos por kilogramo. ¿Qué pasa luego de este punto crítico? Si ustedes se fijan, aquí están, en esta campana, están coexistiendo líquido saturado y vapor saturado. Por lo tanto, en esta región tenemos un vapor sobrecalentado y en esta región tenemos un líquido comprimido o un líquido subenfriado. Me gusta llamarle a mí líquido subenfriado, pero al parecer ahora es más utilizado el término líquido comprimido, ¿ya? Y en este punto crítico uno deja de observar la diferencia entre un vapor y un líquido, ¿ya? Ahí está, ese es un vapor, ese es un estado súper crítico, ¿ya? Eso, y acá ustedes dejan de ver una diferencia entre un vapor y un líquido. Eso es lo relevante de este punto crítico que se encuentra a una determinada temperatura en una isóvara y un cierto volumen específico, ¿cierto? Conforme aumenta la presión, como les comentaba, la fase, la etapa de cambio de fase se acorta, tal como se muestra en esta figura, y en el caso del agua llega a ser solo un punto cuando la presión alcance el valor de 22,09 megapascales. Megapascales eran, creo que dije, pascales hace un rato. El punto crítico es el punto en el cual los estados líquido saturado y vapor saturado son idénticos, ¿ya? Y relevante este diagrama, recuerdenlo, que cada una de estas curvas, donde aquí se mantienen constantes, a una temperatura constante, y son curvas de presión, se llaman isóvaras. Este era un diagrama temperatura-volumen específico. Podemos observar otro diagrama que se llama diagrama presión-volumen, ¿ya? Presión-volumen, en este caso vamos a tener que estas líneas que vamos a poder observar, que también se va a formar aquí una campana donde se mantiene constante, en este caso, la presión, ¿cierto? Y aquí nosotros dibujamos isotermas, ¿ya? Aquí está el líquido comprimido, aquí, ¿cierto? La coexistencia entre el líquido o vapor, vapor sobrecalentado, y por acá va a estar el punto crítico donde no hay diferencia entre un líquido y un vapor saturado. Si se mantiene constante la temperatura de la sustancia y el volumen específico aumenta en un proceso cuasi-estático, ojo, todas estas curvas son de procesos cuasi-estáticos, necesariamente la presión va a disminuir, tal como lo muestra esta figura. Ahora, si se mantiene constante la temperatura, ¿cierto? Estas son isotermas y el volumen específico aumenta, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, me estoy moviendo hacia la derecha en el eje del volumen específico. La presión necesariamente va a disminuir, va a ir hacia abajo. En el único momento en que la presión se mantiene constante es en el cambio de fase, tal como les había dicho en el diagrama anterior, donde se mantiene la temperatura y la presión constante. Y aquí es importante que en este espacio líquido-vapor, nosotros podemos definir algo que se llama calidad de vapor, que es la masa de vapor versus la masa total. Sabemos que aquí coexiste una masa de vapor con una masa de líquido, ¿cierto? Entonces, esta masa de vapor partido en la masa de vapor más la masa de líquido, que es esta masa total, nos va a dar la calidad de vapor que vamos a definir en esta parte del curso como un valor X, ¿ya? Recuerden, este es el volumen específico que tiene... Todas estas propiedades específicas son propiedades por unidad de masa. Entonces, el volumen es metro cúbico específico partido en kilogramos. Y la presión podría estar en pascales, megapascales o cualquier unidad del sistema internacional, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Bien, otro tipo de diagramas que tenemos es el típico diagrama de fase del que siempre les van a hablar, que es el diagrama presión-temperatura. En este diagrama tenemos aquí en la abscisa la presión y en la base la temperatura, perdón, esta es la abscisa. Y la presión está en la ordenada. Y en estos diagramas podemos observar la coexistencia de dos fases en distintas lugares de este diagrama. Podemos observar que aquí hay una fase sólida, netamente fase sólida. Aquí está la fase líquida y aquí está la fase vapor, ¿ya? En la coexistencia de una determinada presión y temperatura, vamos a tener entre el sólido y el líquido una línea de fusión. En la coexistencia del líquido y vapor, vamos a tener acá una coexistencia de una línea de vaporización. Ahí hay una coexistencia del líquido y vapor. Y finalmente, que no ha sido muy nombrado, ¿cierto? Vamos a tener una coexistencia entre el sólido y el vapor en esta línea de sublimación. ¿Ya? Y así como lo habíamos visto en los otros diagramas, aquí hay un punto crítico. ¿Qué pasa con este punto crítico? Que pasada ese punto de presión y temperatura, la fase líquida y la fase de vapor no son reconocibles, ¿ya? Punto triple, está ubicado acá, donde coexisten las tres fases, sólido, líquido y vapor. En otras sustancias, ustedes van a tener que va a haber más de una fase sólida, lo cual es súper interesante. Y eso probablemente ustedes lo van a revisar en su curso de Ciencia de los Materiales. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones iniciales donde ocurre la nucleación, ¿cierto? Ustedes van a tener distintas fases sólidas. El punto triple es el punto en el cual la fase sólida, la fase líquida y gaseosa de la sustancia pueden existir simultáneamente y en equilibrio. O sea, a esta temperatura y presión, yo puedo encontrar exactamente las tres fases, sólido, líquido y vapor. Y este es un diagrama en particular para el agua, ¿ya? Y también ustedes van a poder encontrarse con superficies completas, presión, volumen y temperatura, que es como el sumar estos tres diagramas que acabamos de ver, ¿cierto? El diagrama presión-temperatura, el diagrama presión-volumen específico y acá un diagrama temperatura-volumen específico, ¿ya? Pero lo voy a ver en esta forma. Y el estado de una sustancia simple, compresible, se determina mediante dos propiedades intensivas independientes, cualquiera. Una vez que se ha fijado una de las dos propiedades, todas las demás se vuelven dependientes. ¿Por qué? O sea, y por eso nosotros siempre estábamos estudiando, si se fijan, diagrama presión-temperatura, diagrama presión-volumen, diagrama temperatura-volumen específico, donde en este caso tenía una curva de presión constante, ¿cierto? Se fija una y las otras dos son variables. Aquí tenemos diagramas de temperaturas constantes, se fija una, la temperatura, y entonces puede variar la presión y el volumen específico. Y tenemos estos diagramas donde volumen, para mí son un poco difíciles de leer, pero pueden observar estas curvas constantes, de temperatura constante, ¿cierto? Curvas de temperatura constante, aquí está el punto crítico y ya les voy a mostrar, si se fijan, aquí hay una curva que es, digamos, abierta y aquí está como para el otro lado. En este caso, con el congelamiento hay compresión. Aquí este diagrama es un diagrama típico de cuando hay, cuando con el congelamiento hay expansión, perdón, este es el caso del agua, expansión. El hielo es más, menos denso. Este es compresión que es como el caso típico, ya este es el caso del agua, perdón. Expansión, porque el hielo ocupa un mayor volumen que el agua líquida y entonces la densidad varía, ¿cierto? Bien, nosotros durante el curso vamos a trabajar con diagramas, ya sea presión, volumen, temperatura, volumen específico, presión, temperatura, no necesariamente con este diagrama de los tres, pero me gustaría mostrarles, por ejemplo, que en este diagrama de fases, o sea, en este diagrama de presión, volumen, podemos encontrar un lugar donde hay fase sólida, donde hay una fase sólida más líquida y aquí una fase solo líquida, ¿ya? Me pareció interesante de demostrar, ¿sí? Y acá la temperatura crítica, si fijan, se ve como una línea recta en este diagrama, temperatura, volumen. Bien, y aquí yo les quería mostrar, tal cual como podemos ver acá, congelamiento y expansión, congelamiento y compresión, expansión, caso del agua, podemos ver este diagrama de fases, presión, temperatura, donde en este punto triple puedo ver si hay fusión y entonces la curva de alguna forma se abre, es decir, a mayor presión hay mayor temperatura y estas de sustancias que se contraen al congelarse y por otro lado están las sustancias que se expanden al congelarse, que es el caso del agua, ¿cierto?, que ustedes ven que va aumentando para un delta hacia arriba de la presión, la temperatura disminuye, ¿ya? Si ustedes toman este segmento, ustedes pueden ver, la presión aumenta y la temperatura disminuye, ¿sí? Eso es lo que pasa con las sustancias que se expanden al congelarse y estamos pensando en una línea de fusión, ¿cierto?, una línea donde está compuesta por distintos puntos, presión, temperatura, desaturación o de cambios de fase, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que en cada uno de estos puntos se va a tener el cambio de fase a esta presión y temperatura constante. Cuando ya ocurra el cambio de fase, se va a mover ya sea o a la temperatura o en el eje de la temperatura o en el eje de la presión. Y lo importante o no lo más importante, ¿cierto?, porque los diagramas que acabamos de ver son relevantes, tienen que aprender a leerlo. También es importante que nosotros aprendamos a leer estas tablas de propiedades termodinámicas, ¿por qué? Para la mayor parte de la sustancia, las relaciones entre propiedades termodinámicas son demasiado complejas para expresarse por medio de ecuaciones simples y, por lo tanto, uno puede, suele encontrar estas propiedades en tablas, ¿ya? En esta tabla en particular es una tabla para vapor sobrecalentado. Si ustedes se fijan en un diagrama presión-temperatura, este vapor sobrecalentado estaría en alguna región por acá, ¿cierto?, donde ya no hay una coexistencia entre líquido y vapor. Quizás es más fácil verlo en un diagrama presión-volumen, por ejemplo, líquido comprimido, vapor saturado. Por acá está el vapor sobrecalentado, ¿cierto?, a un mayor volumen específico y mayor presión. Y entonces, nosotros vamos a tener tablas de vapor, tablas de líquido y tablas de vapor sobrecalentado y líquido subenfriado, ¿ya? Y aquí que es importante que nosotros a una determinada temperatura y a una determinada presión vamos a tener datos. Por ejemplo, para la saturación a... Para una saturación a 50 grados Celsius, ¿cierto?, y una presión... Aquí esto se lee... La presión de saturación es 0,01 megapascales y la temperatura de saturación es 45,81. Por lo tanto, en esta línea ustedes están leyendo los datos de las propiedades saturadas. El volumen específico de este líquido o de este vapor saturado, en realidad. La energía interna, que se mide en kiloyol partido por kilogramo. La entalpía, que ustedes recuerden que la entalpía se define como la energía interna más la presión por el volumen. Y la entropía, que se verá cuando se vea la segunda ley de la termodinámica. Y las unidades de entropía, son distintas las unidades de entalpía, en la entropía las unidades son kiloyol partido por kilogramo por kelvin, por kelvin abajito, ¿ya? Y así nosotros vamos a ver distintas tablas de propiedades termodinámicas en este curso y las vamos a aprender a leer, ¿cierto? En este caso, aquí tenemos otra tabla que corresponde al líquido y vapor saturado. ¿Qué es lo que pasa acá? Que tenemos dos columnas, una de temperatura de saturación y la presión de saturación. Y aquí nos dan, para una determinada temperatura, que es 95 grados Celsius en este caso, la presión de saturación correspondiente. Y a esta presión de saturación, ¿cierto? Voy a encontrar un líquido que va a tener este volumen específico, líquido saturado, y un vapor que va a tener estas mismas condiciones de presión y temperatura, ¿cierto? Porque coexisten, que va a tener este otro volumen específico del vapor saturado, ¿ya? Por lo general, uno ocupa la letra F para el líquido saturado, la letra G para vapor saturado, y el FG para una diferencia entre las propiedades de vapor saturado y líquido saturado. Y en este caso, por ejemplo, yo podría definir un volumen específico FG, que sería la diferencia entre este vapor saturado y este líquido saturado, ¿ya? Ahí lo pueden observar. Algo similar ocurre con la entalpía y con las propiedades termodinámicas como entalpía, energía interna, que vamos a tener un F como una entalpía específica del líquido saturado, un HG, una entalpía específica de vapor saturado, y un HFG, que es una entalpía de vaporización, o como a mí me gusta llamarle calor latente de cambio de fase, pero es una entalpía para el caso de la H, y se calcula como HG menos HF. Entonces, en algunas tablas, ustedes van a tener, además, aquí al medio, no la tengo acá, pero además acá van a tener un vapor, por ejemplo, para la entalpía, entalpía de líquido saturado, aquí va a haber una entalpía FG, que va a ser la entalpía de vaporización, y aquí van a tener una entalpía G, ya, entalpía de vapor, entalpía de líquido saturado, pensando en un diagrama de, en una tabla que tenga entalpía en vez de volumen específico, y al medio está justamente la resta entre esas dos propiedades. El subíndice F se emplea para denotar propiedades líquido saturado, el G para propiedades de vapor saturado, y otro subíndice común que yo les decía, este FG, denota la diferencia de los valores de esta propiedad termodinámica entre vapor saturado y líquido saturado. Bien, y aquí voy a retomar algo que les comenté hace un rato, cuando nosotros tenemos, ya sea presión o temperatura en la abscisa y un volumen específico en la, perdón, volumen específico en la abscisa, presión o temperatura en la ordenada, vamos a tener estas campanas que se forman, ¿cierto?, y acá abajo una coexistencia de líquido y vapor. Esta curva que se crea es una curva de líquido saturado y esta es de vapor saturado, ¿ya? Y entre medio nosotros tenemos coexistencia y aquí está el punto crítico. Durante el proceso de evaporación, una sustancia es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado, ¿cierto? Para analizar esta mezcla, que es un vapor húmedo, esta mezcla líquido-vapor, de manera apropiada es necesario conocer con qué proporciones hayan dentro de la mezcla, o sea, no es lo mismo que yo esté un punto acá al que esté en un punto acá y cada uno de esos puntos tiene una distinta calidad o título, ¿ya? Esto nos permite definir en qué punto de esta campana estoy yo ubicada. Y este X, como les decía hace un rato, se calcula como la masa de vapor partido de la masa total, donde esa masa total incluye el líquido saturado y el vapor saturado. Mg partido en Mf más Mg. Si tenemos un líquido saturado, entonces esta calidad o título de vapor va a ser cero, porque no tiene un vapor asociado, y si tenemos solo vapor saturado, se alcanza la calidad o título de vapor. Eso es uno, ¿ya? Si se conoce la calidad de la mezcla saturada de un determinado proceso, es posible calcular su entalpía de esta forma. La entalpía va a ser la entalpía del líquido saturado, o sea, si yo estoy en un punto, lo voy a dibujar acá arriba, si yo estoy en este punto, ¿cierto? La entalpía va a ser la entalpía del líquido saturado, ¿cierto? Más esta calidad o título de vapor por la entalpía de cambio de fase. Ojo que ese es HFG, entalpía de cambio de fase, ¿ya? Es toda la entalpía que yo transferiría pasando completamente desde el líquido al vapor, pero considero solo la porción que ya está vaporizada, ¿ya? Esta es una ecuación que tienen que tener en mente. H es igual a HF más X por HFG. Es FG, ¿ya? Entonces, lo mismo que HF, perdón, HG. HG menos HF. Y esta misma ecuación ustedes la pueden ocupar para el volumen específico y para la energía interna, que son otras propiedades termodinámicas de importancia. Y con eso, quiero terminar de ver todos los aspectos teóricos de estas termodinámicas de sustancias puras y en un rato más vamos a trabajar con ejercicios. ¿Ya? Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!